Embrión de la yegua, la Malinche con cariño de la Luisa. Estamos esperando los ejemplares magníficas de las Huacas. La Malinche es hija de Patrimonio del Ocho con ponderosa simbólica de Chapala. Cariño de la Luisa es hijo del tártaro del encuentro, fuera de concurso, con cantata de la Jota, petrolero del Junkal. La Malinche es hermana completa de la trilladora de Chapala y de la insignia. Lleguas con campeonatos nacionales de Pasopino, Girardot 2012. Cariño de la Luisa, mejor jefe de raza Copa América 2013 y figura en el top 10 de los 10 mejores reproductores del año 2013-2014.